Este martes de novedades vamos a hablar sobre Rappi y cómo esta plataforma de delivery que cumplió seis años en el país sigue creciendo y sumando funcionalidades para el consumidor. Lo tenemos ya conectado a Julián Groisman. Él es Head of Turbo para Rappi Argentina y Uruguay. Les recuerdo a todos los que nos están siguiendo por el aire de comedios que pueden vernos por streaming, por el canal de YouTube y también del sitio web de la radio. Hola, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros de forma virtual, pero acá atendiendo esta llamada. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Julián, contanos para la gente que no sabe, vos sos Head de Turbo, ¿en qué consiste este servicio que ya Rappi implementó en la Argentina de servicios de entrega rápidas? ¿No? Para la audiencia que nos escucha, ¿cómo le pondría sintetizar esta función? Bien. Turbo es el supermercado digital de Rappi con una propuesta de valor, digamos, única que nos diferencia de otros supermercados digitales, que es las entregas en menos de 10 minutos y con un nivel de servicio de excelencia. Cuando decimos nivel de servicio, además de la velocidad de entrega, nos referimos también a la muy baja tasa de reclamos y, digamos, y quiebres de stock en comparación a lo que es cualquier otro supermercado digital. O sea, un poco porque nosotros nos dedicamos, digamos, únicamente a esto que es el delivery de última milla. Claro. O sea, en definitiva un vertical de negocio con el que Rappi viene creciendo. Ahora, ¿cómo ven el consumo? Ustedes, digamos, desde la plataforma, ¿les impactó esta crisis? Sobre todo que se aceleró tal vez después de la evaluación. ¿Bajaron los pedidos o la gente sigue pidiendo a través de Rappi distintos tipos de productos? Tal vez pienso yo porque, no sé, no sé al gusto de salir a comer, pero dice, bueno, hago compras a través de la plataforma, pido comida. O sea, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de toda esta situación? Bien. Si bien notamos algunos pequeños, digamos, cambios de comportamiento, un poco turbo al ser una vertical y un negocio tan nuevo que está, digamos, todavía sigue despegando y creciendo mes a mes, creo que no nos vemos en el sentido tan afectados. Si bien vemos como crecimientos año sobre año, sí entendemos que los crecimientos podrían haber sido aún mayor por, bueno, entendemos el contexto que hay hoy en día. Sí. Ahora, Julián, cuando vos decís que ven ciertos cambios de hábitos, ¿tiene que ver con la preferencia de determinados productos por sobre otros, con el ticket, las marcas que se consumen? ¿Por dónde va la cuestión? Mirá, vemos mucha migración a lo que es las promos, ¿no? Aumentó muchísimo la relevancia de los productos en promoción y principalmente te diría que eso, sí, algunos productos de canasta básica que también incrementaron su volumen de lo que venía haciendo. Pero sí, bueno, y eso de la migración hacia los productos en promoción, habla un poco del ticket y de que uno busca las oportunidades también en este momento. Ahora, ¿cuántos productos ofrecen? O sea, si yo entro a Rappi y quiero comprar productos, siempre de la categoría de supermercado, estamos hablando, ¿no? Como una góndola digital, ¿con qué me encuentro ahí? Bueno, nosotros tenemos hoy en día más de 1.500 productos disponibles para el usuario. Con esos 1.500 tratamos de cubrir la mayor cantidad de necesidades y oportunidades para el usuario, entendiendo que lo que nosotros ofrecemos son entregas en menos de 10 minutos. Entonces, probablemente alguna compra de abastecimiento del mes y demás, esa no sea nuestra misión hoy en día, sino una compra más de impulso. Y bueno, hoy estamos en 1.500, pero sí estamos con proyectos de expansión de surtido, digamos, y ofrecerle más alternativas a los usuarios, ¿no? Y en esta cuestión que vos comentás de ampliar el servicio hoy, Turbo está disponible en cuántas ciudades? ¿Está aparte de Buenos Aires en algunas otras localidades? Lo pregunto por muchos oyentes que tal vez no se escuchan y no son de acá y que son del interior, bueno, para contarles si ya pueden acceder a este servicio, ¿no? Perfecto. Bueno, Turbo, nosotros tenemos tiendas propias desde donde operamos Turbo. 17 de esas tiendas son en Capital Federal, cubriendo prácticamente el 95% de la superficie. Y después tenemos una tienda en Mar del Plata y una tienda en La Plata, ¿no? De todas formas, tenemos planes de expansión para este año. Nuestra idea es crecer casi un 50% abriendo 8 o 9 tiendas nuevas este año. Estamos muy próximos a lanzar nuestra tienda en Lomas de Zamora y los planes de expansión son por el Gran Buenos Aires y, bueno, ir después también a otras nuevas provincias en donde todavía no estamos como Turbo. Claro, claro. Y sobre los productos, ¿tienen identificado tal vez si hay alguna cosa que se compre más, si hay algo que llama como más la atención de los consumidores o, digamos, en cuanto a la elección, no hay un producto, un artículo que lidere? No, sí tenemos nuestros productos, digamos, estrella que van mucho también de la mano con la ocasión de consumo que buscamos cubrir con Turbo, ¿no? Entonces ahí te podés encontrar desde, es bastante variado, pero desde hielo, gaseosas, algún chocolate o productos así de indulgencia, y también productos saludables, frutas, verduras y demás. Es bastante variado por ese lado, pero bueno, ahí son algunos de los que más suelen moverse. Julián, ya para ir terminando, este año Rappi anunció una inversión de 22 millones de dólares para continuar la expansión en la Argentina. Vinculado a tema Turbo, ¿hay un porcentaje de esta inversión que esté destinado a este vertical y están planificando más allá de esta expansión que vos me decís de apertura de más tiendas? ¿Alguna otra función o algo que nos puedas adelantar vinculado a lo que es el servicio en sí? Mirá, no sabría decirte qué porcentaje vamos a destinar exclusivamente para lo que es Turbo. Sí que Turbo, con la apertura de nuevas tiendas, trae muchas cosas, digamos, de movimiento, digamos, de la economía y demás. Implica una nueva logística, nuevos empleados, digamos, nuevos personal, digamos, para trabajar y operar las tiendas, bueno, el equipo de compras y demás que se va también agrandando. Y, bueno, nosotros como Turbo, digamos, de la parte de supermercados también, lo que está Rappi, digamos, está, bueno, no sé si ya tuvieron algunos la oportunidad de verlo o de probarlo, sí está desarrollando muy fuerte lo que es la tecnología de Turbo para restaurantes, ¿no? Y poder también ofrecer el servicio de entregas en menos de 10 minutos, no solo para productos básicos de supermercados, sino también para las papas fritas, una pizza, una hamburguesa y demás. Perfecto, para lo que sería delivery y comida, en definitiva. Sí, para lo que tal vez conocen... Tradicionalmente de Rappi. Conocen de Rappi hace más tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, Julián, muy, muy interesante todo esto que nos describís. Esperemos que próximamente podamos ver todas estas novedades que nos estás anticipando, que más gente pueda acceder al servicio de Turbo en otras plazas del país. Y, por supuesto, vamos a estar atentos a ver con qué otro lanzamiento nos sorprenden. Muchas gracias, C, por estar con nosotros este martes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Julián Groisman, Head de Turbo para Rappi Argentina y Uruguay.